¿Qué tal juego amigos? Espero estén muy bien. Yo soy Karo y el día de hoy les voy a enseñar algunos álbumes de estampas que tuve cuando era niña en los 80, ya más grande en los 90, este del 2000 y estos de 2010, 2012 y 2013. Empecemos con los de los 80. En los 80 me gustaba mucho Jem y una vez que fuimos de viaje a Texas me compraron este álbum, costó 39 centavos y está en inglés, así es como se ve en la parte de atrás, aquí tiene a The Holograms y fue de 1986. Es un álbum de 225 estampas pero no lo pude completar, pero lo que me gustaba mucho de este álbum es que trae un descifrador mágico que es este y tú lo pasas donde va la estampa y aunque no la tengas puedes ver la imagen y también todas las hojas tienen imágenes que puedes ver con el descifrador mágico. Aquí incluso trae la canción de Jem, que la puedes leer con el descifrador. Luego también tuve este álbum de Shira de 1986 también y está Shira en la portada y Adora en la contraportada. Este álbum sí lo completé y me gustaba mucho porque trae información de los personajes y también trae episodios de las caricaturas de esa época que te las cuentan en estampas como El dragón sonriente, El castillo de cristal, Talento para estar en problemas, Juntara, entre otros. Y lo que más me gustaba de este álbum es que trae un móvil que puedes recortar y armar con los personajes de la caricatura como son Shira, Adora, Sweet Wind, Cole, Madame Razz, entre otros y así es como te queda. Luego tuve este álbum de los Muppet Babies de la nebría blanda que es de 1988 y este álbum lo junté con mi hermana. Las dos lo juntamos porque nos gustaban mucho los Muppet Babies y las imágenes que traían de los Muppet estaban muy bonitas y también trae imágenes panorámicas de todos los personajes juntos, como estas de aquí. Y en la parte casi ya para terminar traía un alfabeto también con los personajes, con todas las letras. En los 90 tuve este álbum de Sailor Moon, así es como se ve la portada y así es como se ve la contraportada. Me faltaron 5 estampas para completarlo y todas las imágenes que tiene me gustaban mucho. Y mis estampas favoritas eran las de la parte final porque son estampas de holograma con imágenes de algunas Sailor Scouts. En los 90 tuve este álbum de Sakura Carcaptor, así es como se ve la portada y así la contraportada. Me faltó una estampa para completarlo y me gustaba mucho que traía información de cada personaje ilustrada con muchas estampas. Y después ya te contaba la historia. En los 2000 tuve este álbum de Hamtaro, así es como se ve la portada y así la contraportada. Me faltaron algunas estampas para completarlo, pero me gustaba mucho que traía estampas de cada uno de los personajes. Y luego te cuenta la historia y en la parte del medio traía un póster, que es este, y tenía estampas brillosas de cada uno de los personajes. Y en la parte de atrás, con las estampas repetidas, yo las recorté, hice un collage y así me quedó. En 2010 tuve este álbum de Hello Kitty y me gustaba mucho porque tiene estampas muy bonitas y además en la parte de en medio tiene un póster que trae estampas de tela. Que son estas, y lo vemos por aquí. Y además las estampas de este álbum venían en una bolsita como esta y adentro podías encontrar una figurita de Kitty como estas para coleccionar. De Monster High tengo este álbum de 2012 y me gustaba mucho porque trae muchas estampas de cada uno de los personajes y también trae información de cada uno de ellos ilustrados con muchas estampas. Y en la parte de en medio tiene un póster que trae estampas con las muñecas de Monster High. Y de 2013 tengo también este álbum de Monster High que me gustó mucho porque la portada es una ventana en forma de calavera y adentro trae a los personajes y en la parte de adentro también trae información de cada uno de ellos ilustrado con muchas estampas. Y en medio trae un póster que es de la película Fiesta Tenebrosa que tiene muchas estampas. Y también trae otro que es de la caricatura de Monster High. Y también trae a Huevarela. Bueno Juego Amigos, pues espero que les hayan gustado mucho estos álbums. Les mando un fuerte abrazo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!